Hola Dios te bendiga, como siempre te saluda J.H. de la Cruz, estoy orando por ti y tu familia. Recuerda que estamos viviendo tiempos finales y que Cristo Jesús viene pronto. No renuncies a tu fe, no renuncies a Dios, vive para Dios, entrégate de corazón. Cristo Jesús en su palabra dice que todo aquel que viene a Él, todo aquel que entrega su encarga. Él mismo lo dice, venid a mí, todos los que estén cansados y cargados que yo os haré descansar. Es momento de ir a Jesús, es momento de entregarnos con fe. Es momento de decir Dios aquí estoy, te necesito, que Dios te bendiga. Chao, chao.